Vamos a hablar con los más pequeños de Sportivo Verano mientras juegan las otras categorías. Señor, ¿cómo se llama usted? Usted, ¿cómo se llama? No, ¿cómo se llama usted? ¿Eh? ¿Cómo? Estefano. ¿Quiere dejar algún saludo, Estefano? ¿No? No quiere dejar Estefano. Usted, señor, ¿cómo se llama? Me llamo Benjamín Agustín Gómez. Oh, Benjamín Agustín Gómez. Le voy a dar un saludo a mi abuela, a mi mamá y a mis hermanos. Muchas gracias, muy bien, señor. ¿Usted, señor, cómo se llama? Juan Martín. Juan Martín. Hincha de boca, seguramente, ¿o no? No. ¿No? Oh, por el nombre decía. ¿Hincha de qué? A Quibote. Ah, bueno, ¿quiere dejar algún saludo? ¿A quién? A Quibote. A Quibote. Dale, dale, Bauti, dale. Bien, dale a Quibote. A Quibote. Muy bien, muchas gracias. Señor, ¿usted, cómo se llama? Yo me llamo Ulises de Nahualt River. Muy bien, bueno. ¿Quiere dejar algún saludito, Ulises? Sí. ¿A quién? A mi papá, a mi mamá y también a mi abuela. Seguimos con los más pequeños de Esportivo Belgrano mientras juegan. ¿Su nombre, señor? Jiray. ¿Cómo? Jiray. ¿Quiere dejar algún saludito? No, no. ¿Para quién? ¿Familia? ¿Papá, mamá? Papi y mamá. Ah, para el papi. Para allá. Dejamos acá. ¿Su nombre, señor? Jerónimo. ¿Jerónimo quiere dejar algún saludito? A toda la familia. A toda la familia. Señor, ¿usted, cómo se llama? ¿Cómo se llama? Giovanni. Giovanni. ¿Cómo la está pasando? ¿Bien? ¿Bien? ¿Quiere dejar algún saludito? ¿Quiere dejar algún saludo? Para mi abuela. Bien, por acá, señor. ¿Su nombre? ¿Su nombre? Guillermo. ¿Quiere dejar algún saludito? Sí. ¿Para quién? Bien, muy bien. Señor, ¿su nombre? Señor. ¿Quiere dejar algún saludito? ¿Para quién? Para mi papá. Para su papá, señor. Señor, ¿cómo se llama usted? Benjamín. Benjamín. ¿Quiere dejar algún saludito, Benjamín? Sí. ¿Para quién? Para toda mi familia. Para toda la familia. Bien, por acá. Señor, ¿cómo se llama usted? Francisco. Francisco, ¿quiere dejar algún saludito? Sí. ¿Para quién? Para mamá. Bueno, muy bien. Señor, ¿usted, cómo se llama? Nazareno. Nazareno. ¿Quiere dejar algún saludito, Nazareno? Sí, pero no, para todo mi mamá. Muy bien. Señor, ¿su nombre? ¿Cómo? Ezequiel. Ezequiel. ¿Quiere dejar algún saludito, Ezequiel? Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos en el arco! Un chico ahora de Sociedad Cultural ¿Señor su nombre? Felipe, ¿quiere dejar algún saludito? ¿Para quién? Para mi papá Muy bien, por acá ¿Señor su nombre? Lautaro Seque ¿Cómo le está pasando Lautaro? Bien ¿Bien? ¿Quiere dejar algún saludito Lautaro? Sí ¿Para quién? Para mi papá Bien, por acá ¿Señor su nombre? No lo cantes antes Gino ¿Quiere dejar algún saludito Gino? ¿Quiere dejar algún saludito? ¿Saludo? ¿Para quién? Bueno, muy bien ¿Señor su nombre? Bauti ¿Quiere dejar algún saludo Bauti? Sí Me da un gol y se lo dedico para mi papá Está ahí en el campo Está ahí en el campo, le dedicamos el gol entonces Seguimos por este lado, señor ¿Su nombre, señor? Leandro ¿Leandro? ¿Quiere dejar algún saludito, Leandro? ¿Eh? ¿Quiere dejar algún saludo? ¿No? ¿La familia? ¿El papá? ¿La mamá? ¿Ah? Sí Sí, sí Bueno, ahí estamos entonces ¿Señor su nombre? Tadeo Tadeo ¿Quiere dejar algún saludito, Tadeo? Sí, para mi hermano y mi hermanito que está jugando acá Muy bien ¿Señor su nombre? Nazareno Nazareno ¿Quiere dejar algún saludo? ¿A quién saludamos? A mi mamá y mi papá ¿A quién saludamos? Bueno Estamos con los chicos de Sociedad Cultural Le vamos a preguntar su nombre ¿Su nombre, señor? Mejamín Mateo Mejamín ¿Cómo la está pasando? Bien ¿Bien? ¿Quiere dejar algún saludito? Sí ¿A quién? Para mi familia Para su familia Muy bien ¿Señor? ¿Cómo se llama? Tío Mateo Basuelo Jesús Le saludo a mi abuela y a mi abuelo Bueno ¿Cómo la está pasando? Bien ¿Bien?